Hola a todos de mi canal de YouTube Hoy les quiero compartir una forma sencilla De como bloquear Su WhatsApp Desde el mismo dispositivo iPhone Solamente tendremos que acceder A WhatsApp Vamos a la opción de configuración Le damos a cuenta Luego le damos a privacidad Y luego elegimos La opción bloqueo de pantalla Aquí vamos a activar la opción Requerir Touch Lo damos a activar Y tenemos la opción de elegir Que se bloquee inmediatamente En un minuto, 15 minutos O en una hora Luego que activemos esa opción Podemos salir y probar Si le das nuevamente a entrar a WhatsApp Te va a pedir Que pongas tu huella en el dispositivo móvil Recuerden que Para que esta función Funcione bien En su dispositivo Deben de ir a configuración Ajustes Y verificar la opción De Touch ID Y código Esa opción debe estar activada En su dispositivo móvil Así podrán tener Bloqueado su WhatsApp Para que otras personas No puedan acceder al mismo Espero que les haya gustado Este video Gracias 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 Gracias